Encontramos esta mañana en un curso muy importante, en un curso que hemos estado estudiando durante estas semanas y que nos ha traído grandes novedades, nos ha traído la formación de la literatura a lo largo de los años. Estamos estudiando literatura universal, propiamente dicha, estamos conociendo a los grandes escritores que nos ha dejado el mundo con sus obras, con sus producciones, han tratado de reflejar lo que el mundo significó en un tiempo. Y es importante conocerlo, es importante saberlo porque a la medida que vamos avanzando en el tiempo nos vamos a dar cuenta de que la realidad se construye en realidad, vale la redundancia, en base a las obras literarias. Así es que sean bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio educativo, a todos aquellos que quieren aprender sobre literatura, este mundo de las letras y hoy día vamos a tener un tema buenísimo, hoy día vamos a tratar, seguimos tratando la historia literaria, pero también queremos hacerles recordar lo siguiente, la importancia de los valores. Dos nuevos valores que estamos aprendiendo durante estas semanas como son la amistad y la sinceridad. Todos tenemos en alguna oportunidad, tenemos un amigo, una amiga, alguien que nos acompaña en los momentos difíciles, complicados, alguien que comparte nuestras alegrías, nuestras frustraciones, nuestras dudas, alguien que nos orienta, nos aconseja, alguien que nos dice las cosas aunque duela, pero a la vez nos consuela también, alguien que está dispuesto a hacernos leal, ser sinceros, pase lo que pase, alguien que conoce a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, alguien que se ha vuelto así, como un hermano o como una hermana, alguien que ha estado con nosotros en el aula de clase, que hemos construido momentos maravillosos en el colegio o fuera de él. Eso es la amistad, la amistad sincera, la amistad pura, transparente, pero sobre todo que debemos cultivar cada día con la persona a la cual queremos. Así que si tú tienes un amigo, si tú tienes una amiga, este es el momento para poder valorarlo, valorarla, ser sincero, sincera, y cultiva esa hermosa amistad que también nos hace falta. Así es que valores de amistad y sinceridad para estas semanas, dos nuevos valores que yo espero de que tú puedas practicarlo también, y ser un buen amigo, y ser una buena amiga. Y este curso es un curso humilde, es un curso sencillo, amigable también, porque nos va a entregar lo mejor, lo mejor de lo que tiene la literatura y un fiel servidor para ustedes, siempre siendo sincero con los conocimientos que queremos plasmarle a cada uno de ustedes. A manera de introducción quiero mostrarte la siguiente imagen. Hablando de la amistad, parece que esta imagen contrapone el lado amical, ¿no es cierto? Hay un contraste de lo que significa ser amigo y esta imagen, y volvemos nuevamente atrás. Podemos ver ahí una flor negra, ¿no es cierto? Es poco común ver flores negras en tiempos como estos. En realidad no sé si has tenido tú la oportunidad de tener una flor, una rosa negra, pero, ¿qué sensaciones nos transmite cada vez que vemos el color negro y en esta oportunidad una flor negra? El color negro es fuerte, ¿no es cierto? Muestra mucha expresividad, mucha fatalidad, tristeza, melancolía, tantas cosas que puede simbolizar una rosa negra, ¿no es cierto? Luto, infinidad de cosas, ¿verdad? Y es que cada cosa tiene un símbolo, cada color representa algo en la vida. Nosotros la semana pasada estábamos estudiando el tema del simbolismo, recuerda, te habíamos dejado como actividad que tú puedas de alguna u otra manera ver un objeto, una persona que sea valioso o valiosa para ti, y qué significado tiene para ti. Esta rosa negra puede significar muchas cosas, como ya lo habíamos mencionado. El día de hoy vamos a seguir con el simbolismo literario, porque es la corriente que estamos estudiando. Y el día de hoy vamos a estudiar a un representante del simbolismo literario, que bien puede reflejar su vida, su producción, como el color negro que vemos en la pantalla. Y yo espero que cuando analicemos a este escritor, podamos lograr entender una faceta de la vida humana, la otra faceta difícil que puede tener el ser humano. Porque este color negro puede no solamente simbolizar tristeza, alegría, sino detrás de ella hay una vida decaída, una vida decadente, una vida destruida, ¿no es cierto? Tantas cosas que puede simbolizar una rosa negra. Y el día de hoy vamos a tratar sobre este escritor, francés, llamado Charles Baudelaire. Él dijo en cierta oportunidad, espantoso juego del amor, en el cual es preciso que uno de ambos jugadores pierda el gobierno de sí mismo. Y mira, ya empieza él con una palabra escalofriante, la palabra espantoso juego. Y es que su vida es tan espantosa que hoy día lo vamos a conocer. Charles Baudelaire, representante del simbolismo en Francia del siglo XIX, un poeta extraordinario en talento e ingenio literario, un poeta que se inspiró en su propia vida, un poeta que lanzó las más frases sublimes para reflexionar también. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de reflexionar a la luz de lo que él nos dejó para la literatura. Nació en el año 1821 y murió en Francia en el año 1867. Su contemporáneo, el escritor simbolista Paul Bernay, lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX. ¿Recuerdas el concepto de los poetas malditos? Hablamos de esos poetas que le dicen malditos por su forma de vida, por lo dueños que eran y por la visión perdida que ellos miraban de la existencia humana. Obviamente, este calificativo que se ganó Charles Baudelaire se debió a su vida bohemia y en excesos y a la visión del mal que impregna su obra poética. En realidad, para él la maldad era el significado de lo que vivía en ese momento. Cuando nosotros analizamos la vida de un escritor, y siempre yo le he dicho, cada escritor tiene su peculiaridad, cada escritor tiene su vida marcada por ciertas cosas, producto de su infancia, producto de la familia que le tocó vivir o de algunas experiencias traumáticas. Cada escritor en realidad tiene vidas felices, vidas tristes, enfermedades, está mezclado con pérdidas, con éxito, con dinero. Y creo yo que una de las cosas que me sorprende de la biografía de los escritores es que nos encontramos con un escritor y en realidad los escritores del simbolismo literario reflejan una vida perdida. El padre de Charles Baudelaire fallece cuando él tenía apenas cinco años. Y uno se da cuenta allí que la ausencia paternal fue un factor primordial para que él decida por lo malo. Su madre prácticamente lo abandonó al cuidado de una sirviente llamada Marielle y esto causó gran impacto en las emociones de Charles Baudelaire. Y uno se imagina ese contexto familiar, no es cierto, del escritor. Sin padre, sin ninguna madre, sin alguien que pueda velar por sus intereses a tan temprana edad. Quizás sea de la reflexión para nosotros esta mañana que cada vez que podamos abrir a un escritor o una obra o un fragmento literario lo analicemos en relación a la vida. Podemos entonces ver a través de la biografía de Charles Baudelaire algo de su creación, de su inspiración que le motivó a hacer una u otra cosa. Él comienza a estudiar Derecho, pero también comienza a llevar una vida despreocupada. Deja incluso el estudio del Derecho. Los acercados con la familia son constantes debido a su adicción a las drogas y al ambiente bohemio en la cual él vivía. Lamentablemente, Charles Baudelaire decidió refugiarse en el alcohol y en las drogas. Y no solamente en el alcohol y las drogas, él frecuentaba prostíbulos. Incluso él mantuvo relaciones sexuales con Sara, una prostituta judía. Y probablemente ella fue quien lo contagió de sífilis. Qué triste, ¿no es cierto? Podemos ver el primer caso de sífilis, de VIH, se podría decir el sífilis, en los tiempos del siglo XIX. No vemos comúnmente a un escritor que haya investigado su vida y que haya sufrido de esta enfermedad. Pero Charles Baudelaire por algo su vida está. Y nos transmite muchísimo. Nos transmite una reflexión de nuestros actos, de nuestras motivaciones. Y uno cuando tiene ese tipo de vida, uno se puede imaginar cuál es su final. ¿Cuál es su final? Él muere de sífilis en el año 1867. Muere en Francia, básicamente en la perdición total y obviamente por la caridad y el reconocimiento que se le daba a Charles Baudelaire. Él fue enterrado en uno de los cementerios importantes de Francia. Pero dejando a un lado el aspecto de su vida triste, bohemia, él escribe por lo menos dos libros de poemas muy importantes que nos ha dejado para nosotros en la literatura. Una de sus obras, no sé si se nota ahí por el color, uno llamado El Albatros. Albatros es un libro de poesía que lo escribió cuando él estaba navegando en alta mar, cuando él estaba paseando por las aguas y miraba a grandes albatros que eran aves inmensas y él comienza a ver el vuelo, los colores de esos albatros y comienza a inspirarse y ver en cada color, en cada movimiento un significado profundo de la naturaleza porque Charles Baudelaire amaba la naturaleza, se inspiraba en la naturaleza y uno puede darse cuenta de que él comienza a darle importancia a eso. Una de sus obras, Albatros. Pero quizás el reconocimiento que se le da como poeta maldito o como tal lo decía Paul Berlant es que Charles Baudelaire crea un poema o un cuento o un conjunto de poemas llamado Las Flores del Mal. ¿Ok? Las Flores del Mal. Un conjunto de poemas en donde podemos ver la revolución poética incluso. Recordarán de que hablamos que el simbolismo reaccionaba contra el realismo. El simbolismo trata de deprimirse, si podría decir, alejarse de toda realidad y comienza a ver en la poesía una fuente de inspiración muy diferente. Ya no es una poesía que reclama justicia, ya no es una poesía que reclama sentimientos solamente, sino es una poesía fresca, una poesía imaginaria, turbulenta, creada para el mal. Entonces, Charles Baudelaire escribe Las Flores del Mal. Es la obra más destacada del poeta que revolucionó las bases y los resultados de la poesía francesa moderna de ese tiempo. Fue una recopilación de poemas que lleva ese título maligno como poeta maldito. Apareció en el año 1857 e inmediatamente después de su publicación fue acusado por el gobierno francés de atentar contra la moral pública. Fue multado incluso y seis de los poemas contenidos en este libro fueron eliminados en las ediciones posteriores. La censura no se levantó hasta el año 1949. Hablar sobre los poemas de Charles Baudelaire es remitirse a un paisaje fortuoso y decadente. Es como si él mezclara el infierno con el cielo, el amor con el odio. En su poema se reconocen los elementos de un tema romántico, es cierto. El genio y el poeta son malditos para la sociedad por su bendición y capacidad de comunicarse con la naturaleza. Este don se paga con la soledad y con el sentimiento de indiferencia que tenía el poeta de la sociedad por la incomprensión de otros y por la persecución incluso del gobierno. Entonces, podemos ver muchas cosas característicos cuando uno compone un poema de esta naturaleza. Al final, cuando te deje la actividad de la tarea, tú vas a leer un extracto, un fragmento del poema Las flores del mal y te vas a dar cuenta del lenguaje y la sensación que tramite el poeta cuando comienza a componer un poema de esta naturaleza. Pero no sin antes vamos a resolver algunas actividades, ¿qué te parece? Vamos a ver algunas preguntas, algún asunto observativo. Acompáñame con las siguientes actividades. Vamos a marcar la respuesta correcta. ¿El título Poetas malditos se debe a qué? ¿Recuerda la semana pasada? Es una pregunta de la semana pasada. Vamos a refrescarnos un poco para no olvidarnos de este concepto de poetas malditos. A. La maldición negra en los escritores debido a la brujería en Francia. B. Al arte literario que expresaba la vida. O C. A la vida bohemia que llevaba muchos escritores. ¿Por qué se llamaban poetas malditos? ¿Por qué comenzaron a adoptar ese adjetivo que era más que nada un reclamo de una vida normal en la sociedad? Que era el reflejo de la infelicidad del corazón del escritor. ¿Por qué? Porque el mayor refugio donde ellos podían llevar e irse es refugiarse en la vida bohemia. Y esa es la vida bohemia que llevaban los escritores. Fue adjudicado como los poetas malditos. Alternativa A. C. La obra Albatros se inspiró en qué? A. Su travesía por alta mar. B. Sus paseos por el parque. O C. Su sensibilidad por la naturaleza. ¿Qué habíamos dicho sobre el poema Albatros? ¿Recuerdas un poquito? ¿Cuál fue la inspiración del escritor al escribir Albatros? Habíamos hablado de que él era un hombre que viajaba mucho, que navegaba mucho, y posiblemente se inspiró en su travesía por alta mar. Alternativa A. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece? ¿Por qué deja Baudelaire sus estudios de derecho? ¿Qué enfermedad adquirió el poeta y de qué murió? ¿Qué significado tiene su poema Las flores del mal? ¿Por qué su poema Las flores del mal le trajo problemas? ¿Cómo describiríamos la vida de Charles Baudelaire? Bueno, esa es una manera de poder hacer un resumen en realidad de lo que habíamos hablado en relación al escritor, ¿no es cierto? Te voy a dejar a ver unos minutos para que tú mismo puedas en primer lugar resolverlo y luego juntos vamos a darle la respuesta. ¿Qué es lo que es lo que hacía la respuesta? ¿Qué es lo que han hecho? A ver, vamos pensando un poquito en las respuestas. Recuerda que estamos haciendo un análisis de comentario y comprensión. Ya hemos hablado un poquito con respecto a cada punto. La idea es que también ustedes, a través de la sesión de clase que tienen, podamos responder a estas preguntas. Y también aquellos que se están conectando, también puedan refrescarse la memoria con estas preguntas. ¿Por qué deja Baudelaire sus estudios de derecho? ¿Qué enfermedad adquirió el poeta y de qué murió? ¿Qué significado tiene su poema Las flores del mal? ¿Por qué su poema Las flores del mal le trajo problemas? ¿Y cómo describiríamos la vida de Charles Baudelaire? ¿Puedemos dar respuesta entonces a eso? Acompáñame. ¿Por qué deja Baudelaire los estudios de derecho? Bueno, habíamos visto de que él estudió derecho, se dedicó a ese estudio profesional, pero tuvo que dejarla porque cuando estaba estudiando, él decide llevar una vida despreocupada propio del contexto familiar, los altercados que tenía con su madre y sus constantes adicciones a las drogas, a los prostíbulos. Entonces, creo yo que Charles pudo haber tenido otro final, no es cierto, con un gran talento de la literatura, pero decidió por ese camino. Decidió perderse, dejó todo en la vida y a pesar que es conocido en el mundo del simbolismo, pero tal vez su vida pudo haber tenido otro final. ¿Ok? Muy bien. Y decíamos que su vida pudo haber tenido otro final porque él adquirió la enfermedad del SIFIN y murió de esa manera. El hecho de que frecuentara prostíbulos y quizá la ciencia sexual de ese tiempo no estaba tan avanzada, tal vez en el estudio de los métodos anticonceptivos o el cuidado contra el VIH. Hay que entender de que a la medida que vamos estudiando también vamos conociendo un poco de la ciencia, se podría decir del momento. Entonces, murió y por la adquisición del SIFILI. ¿Qué significado tiene su poema Las Flores del Mal? Bueno, más allá del concepto de Las Flores del Mal, en este poema expone la concepción que el poeta tiene del mundo moderno, como un ser maldito, rechazado por la sociedad burguesa, la clase alta, cuyos valores se oponían a las que él tenía. Los poetas malditos se veían burlados, se veían criticados, y una vida de perdición era una forma de decirle a la sociedad, tómenme en cuenta, tómenme en cuenta porque yo valgo también para la vida. ¿Ok? ¿Cómo describiríamos la vida de Charles Baudelaire? Bueno, una vida desorientada, una vida perdida, pero sin embargo también podemos decir que fue un hombre talentoso que usó sus facultades para crear la poesía revolucionaria del momento. Así que no todo era perdición en la vida de Charles, sino de que todo lo que él vivió puede transmitirlo a través de su poesía. Y siempre hay que sacar algo positivo de todo lo malo. Quizás la reflexión que podemos sacar, y me imagino que tú vas a leer a continuación la tarea que vamos a dejarte en relación al poema Las Flores del Mal, podemos darnos cuenta de que en realidad podemos sacar de todo lo malo algo positivo. Y la idea es eso. Aunque este poema, Las Flores del Mal, le trajo muchos problemas porque atentaba contra la moral, contra la conciencia ética, que es una de las preguntas que he omitido, pero tú lo puedes responder ahí, a pesar de eso fue publicada en un momento tenso en Francia. Fue publicada en un momento en el cual Francia necesitaba tal vez conocer la otra parte de la sociedad que estaba en boda criticando. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos, a la luz de la vida de Charles de Baudelaire, haber aprendido a valorar la vida, a poder valorar los buenos detalles de la existencia, y sobre todo de ver que no todo está perdido. Y aunque tengamos un pasado muy triste como lo tenía el escritor, podamos mirar al cielo que Dios no nos deja y nos da siempre la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo ahí esta mañana. Yo espero de que puedas leer entonces el fragmento Las Flores del Mal. Sigue repasando los puntos, cada punto de la vida, la obra, la importancia que este escritor tuvo para la literatura simbolista. Y así sigamos respondiendo a las preguntas de análisis y comentarios sobre Charles Baudelaire y su obra Las Flores del Mal.